¿Qué tal esa banda? Pristen atención a esta falla porque realmente no es muy común que digamos, pero pues vamos a observarla. Echamos a andar la moto, la batería está desconectada, de hecho la batería es esa de allá. Y en relente observen, cuando aceleramos... Ok, si observaron, vamos a volver a acomodar aquí el farito que se está viendo ahí, aceleramos... Y está entrando en corto, bueno, entonces quédense y vamos a ver cuál es la posible solución. Ok banda, esa es una de las primeras cosas por las cuales nos la trajo el cliente que estamos teniendo aquí en nuestra motocicleta. Observamos que al momento de acelerarla, la motocicleta arranca sin problema, está arrancando de patada. Obviamente el cliente llegó porque ya no le prendieron ninguno de los instrumentos, no prendió el foco, no prendió tablero, no prendió nada y obviamente pues no nos dio marcha. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Ya lo primero que checamos fue revisar la carga o el voltaje de la batería y pues nos está dando que estamos teniendo 2 volts exactamente aquí con nuestra batería original que tuvimos aquí. Ahí lo estamos viendo en pantalla, 2.73, 2.74 volts, vale, que pues estamos teniendo el indicio de que pues la motocicleta no estaba cargando. Bueno, aquí posteriormente pues revisamos lo que fue la continuidad de la motocicleta para revisar que no hubiéramos teniendo alguna falla de que no estuviera llegando la corriente y la continuidad está bien, las piernas están bien. Y procedimos pues a ponerle la batería, ok. Ahora, ya poniéndole la batería la pudimos echar a andar y nos dimos cuenta que todos los instrumentos prenden. Pero, al observar o al ver que ya conectamos aquí pues nuestro multímetro en una escala de, o como volmetro en la escala de voltaje de corriente directa, estamos observando que de corriente en relente nos está dando 8, 9 volts, ok. No está pasando de los 9 volts. Ahora, esto en teoría pues no está tan bien porque el regulador de este tipo de motocicletas nos da de 13 a 14 volts de corriente directa, vale. Ya está rectificada la corriente que nos da la corona por el regulador. Nos da, repito, de 13 como máximo 14 volts de corriente alterna. No nos está dando bien la corriente, está siendo muy variable. El problema es cuando aceleramos que nos da baja la corriente, pero no solamente baja la corriente de lumínica, sino también la corriente de carga. Entre más aceleramos, menos voltaje nos está dando. Esto que quiere decir, ahora sí ya vamos a apagar la moto para poder darme la explicación. Cuando nosotros estamos teniendo un déficit de corriente al momento de acelerar, estamos o podemos dar a entender o el diagnóstico sería que estamos teniendo un corto o una sobrealimentación, o una, por decirlo, una alimentación de parte de la bobina, de la bobina de luces a la bobina de encendido o viceversa. Ahora, ¿a qué me explico? Lo explico de una manera más sencilla. Cuando nosotros aceleramos la motocicleta, lo que debería de ocurrir es que mayor aceleración, son más revoluciones y más revoluciones. Por lo tanto, nos va a dar mayor fuerza de alimentación. Nos va a dar más luminiscencia, nos va a dar más luz, por así decirlo. En este caso, se está comiendo la luz al acelerar más, está bajando la intensidad de lumínica. ¿Esto qué quiere decir? Que está bajando la intensidad de corriente. Por lo tanto, estamos viendo que, si han visto los videos, las bobinas o la bobina de encendido, la que nos está dando corriente aquí a la chispa, está tomando la energía de las bobinas de corriente, o las bobinas de luz, para poder suministrar la potencia necesaria para encender la moto. Entonces, aquí estamos hablando de tres fallos diferentes. De hecho, ya se lo comunicamos aquí al cliente. Saludos. Este, que está con nosotros. Lo que, pues, en algún momento pensamos que era un cable roto, pues van a ser tres cables. Número uno, nuestra batería. Ok, observemos aquí que, pues, ya la batería, pues, está lo que le sigue de volada. Ya está demasiado deformada por los cortos que llegó a tener. De hecho, por ahí ya se botó la tapa superior. Entonces, uno, vamos a tener que reemplazar la batería. Dos, vamos a reemplazar el regulador, porque ya hicimos las pruebas, pero, como se los expliqué, ya no está regulando, ok? Ya no está rectificando la corriente que está saliendo de la corona, ok? Entonces, esto también lo vamos a cambiar para, este, una, pues, a lo mejor todavía funciona, pero, pues, sí se cambia para respaldar el tiempo de vida de la batería. Y, finalmente, vamos a cambiar la corona, ¿por qué? Porque no es, no es lo adecuado que esté jalando la corriente de un sistema de embobinado a otro. Ok, Vana? Entonces, pues, ahí les dejo el dato. Esto es así como un video bastante sencillito, pero es un diagnóstico que nos echamos que en una hora, más o menos. Una hora aproximadamente. No es tanto así como de, ah, pues, ya no prende y ya no se tiene que revisar la, como se llama, el voltaje que estamos teniendo. De hecho, ahí para que vean más o menos esta batería, esta nueva, vamos a conectarla. Nada más ahí para que vean cuál es el voltaje que nos debiese dar una batería en buen estado. Que son de 12 a 13 volts de corriente directa, ¿vale? Esta es una batería nueva, de hecho, es la de la poderosa, la de la chambeadora. Y, pues, nada, ahí les dejo el dato. Espero que les sirva y, pues, nos estamos viendo en otro videíto. Dejadme en los comentarios y, pues, ahí nos vemos en el canal. Cuídense, Vana. Bye. Chau.